El servicio de Caja Arequipa es muy bueno por las atenciones que nos brinda el personal. Con la entidad Caja Arequipa he puesto esta tienda que ahora he logrado, que era tanto mi sueño, mi anhelo de tener una librería. Mis proyectos que tengo más adelante es seguir poniendo más tiendas, construir mi vivienda y sacar adelante a mi familia y a mi hijo. Caja Arequipa para mí es mi segunda familia, donde gracias a ellos he podido salir adelante por los apoyos que me brinda esta entidad. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar.